Esta temporada, sentí tigre, sentí, tigrevisión. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, lamento comunicarle que firmé un anito más con el matador. Así que bueno, feliz, agradecido al club, a ustedes. Y ahora arrancar esto, que no sé bien cómo funciona, pero bueno, hay que hacerlo. Y acá estoy. Así que bueno, empiezo a leer unas preguntitas. Por ahora la gente me saluda, estamos bien. Tengo mucho miedo, estoy nervioso. Bien, Dani. Bien, todos los corazoncitos. Estoy bien, por ahora estoy bien. Grande pato, mira qué lindo. Bueno, les cuento que es la primera vez que entro a Instagram. Y que hago un vivo, nunca pensé que iba a estar haciendo un vivo de Instagram. En mi vida pensé que iba a... Quedate toda la vida, mirá qué lindo. Nauro Gómez. Ahí, a Lalito, sí, Lalito, sí, vamos a ascender. Hola, genio. Linda, che, qué lindo. Voy a meterme más seguido a Liljana. No, qué gastón. Vos no entendés, yo nunca en mi vida vi Instagram. En mi vida, es mi primera vez. Qué bien sentí, Diego. Aparte tengo miedo porque yo sé que están pendientes mis compañeros. En algún momento me va a llegar una pregunta hiriente de mis compañeros. Bien, estamos entrenándonos bien en grupos de A6, cumpliendo con el protocolo de AFA. Y bueno, apuntando a ver qué torneo arranca primero, si es la Copa o es el torneo local. Te ves como futuro de T, Pato. Nada, ya me estás limitando a mi carrera de jugador. Nada, bien, sí, no sé, hice el curso técnico hace mucho tiempo. Lo hice cuando estaba en River con el Muñeco Gallardo. Íbamos juntos, pero todavía no lo sé. Para ser técnico hay que matar al jugador y yo todavía no lo hice. ¿Por cuánto tiempo más que me alegra la vida? Vos sos un chanta, chanta, pero chanta. Por un año. Firmé contrato por un año. Y bueno, vamos a ver cómo se va dando. Ojalá que sea como todos anhelamos y que el fin del contrato sea con Tigre en primera. No, a mi cole este no la voy a leer porque no es objetiva. Ahí viene otro más, a ver. Besos a toda la gente de Mar del Plata. Siempre lo tarda muy bien cuando vamos de pretemporada. A ver, ahí hay uno. Qué menor. No te voy a leer. Gente mala ahora. Con un trato de por vida como a Messi. Sí, me encantaría. Yo me quedo acá de utilero, de lo que sea, pero me quedo. No hay problema. Voy a tomar agua porque tiene nerviosos y se me seca la boca. A ver, saludos. Saludos cordiales. Qué educado, Emi. Peso grande. O sea, hay uno que me dijo Matías. Increíble. Qué meta. ¿Piensás que alguien va a superar tu récord? Ojalá que sí. Me encantaría que alguien pueda jugar tanto tiempo como tuve la suerte de jugar yo. Me encantaría que sea Luquita Menoso. Pato, qué buen pelo. Es pelo, loco. ¿Te vas a quedar laburando en inferiores? Por ahora en inferiores está un amigo. Me parece que está en el lugar indicado. Así que no, no lo tengo planeado. Por ahora sigo siendo jugador de fútbol. Espero cumplir con nuestros contratos y una vez terminado el vínculo ver qué hacer. Si te llama... ¿Qué? Gracias a Cache. Ah, Cache de ser Cache. Traelo a Luquita de vuelta. Me encantaría traer a Luquita Menoso. Vamos, es mi hermanito menor. Pero está muy bien en donde está y ojalá que le vaya de la mejor manera. Todo esto más a fin de pista. Es real, muy bien. No sé qué sorteo me hablas, pero sí. No, no hay sorteo. No hay sorteo. ¿Qué más? A ver, el equipo... No, no te puedo decir, no leí el nombre, pero no hay mucho para hablar del equipo en sí. Estamos trabajando en grupos de seis, separados. De hecho, casi no tuve contactos con alguno de los nuevos por ahora. Así que... Entrenando. Nada... Nada... Futbolístico, ni táctico. Así que... Por ahora no puedo decirte mucho. Peinado, no. Es así. No es peinado. Es como... O sea... Te diría que está un poco sucio. Como que... Es eso que me lo mantiene parado nomás. ¿Qué jugador querés que venga a ti? No, eso lo tiene que responder Pipo. A ver, ¿te gustaría ser entrenador en algún momento? Sí, me gustaría ser entrenador, pero para eso hay que formarse, hay que actualizarse. Hay que formar un equipo serio. Todavía me falta. Sí, me gustaría. Está dentro de las posibilidades. Pero... Falta. Un saludo para Tomás Rolán, que me pide que lo salude. Saludo, Tommy. ¿Quién es? ¿Quién es el administrador de la página de ti? No, no sé. Ni idea. No, es la primera vez que estoy acá. ¿Cómo no te sentís? Más cómodo de 4 de 8. ¿Y qué hago? Nada, yo me siento volante. Yo siento que soy volante. ¿Qué vas a jugar de 4 de 8? No sé. Es una pregunta para Gorocito y no para mí. ¿De qué voy a jugar? ¿Cómo ves? Ay, se me van. Saludos de Rincón de los Auses. Neuquén. Abrazo para Neuquén. ¿Cómo le está el gol de Chicago? ¿Cómo lo ves a Gallardo? No lo vi a David todavía. Sí, tengo en la retina partidos que he visto de él, pero no lo vi. De hecho, no entrena en mi grupo. Está en otro. Un saludo al Nacional de San Isidro. Pero claro, sí. Ahí es mi secundaria. Regi. Acá hay gente que yo no quiero... ¿Por qué es esto? Pasá la fórmula para hacer... Hola, Melchor. Abrazo a toda la Tandil también. Nos trataron muy bien cuando fuimos. Decir a Marco Borges que le diga al padre que deje fomentar una marcha antiguares... No. Así, nada, para vos. Un saludo para... No sé. Valentín, para Valen. Alex. A Román. Bien, lo veo bien. También lo que vengo diciendo. Está... Román entrena en otro grupo. Así que no te puedo decir mucho más. Sí que... Que está bien, que está con ganas, que volvió contento, que está feliz de estar en Tigre. ¿Con quién entrenás? En mi grupo está Gonza Marinelli, Abel Luziati, Seba Prieto y Facu Giacopusi. Y está también creo que Cachete, pero que no está viniendo. Gracias, Tommy. Igualmente. Enzo. Ah, no, esos son los que se meten. Abrazo de Mendoza. Beso grande a Mendoza también. Bueno, este no sé cómo es. Yo, si me hacen preguntas, responde. Si no, mando saluditos. Saludo a la gente ahí de... Mirá, de... ¿Qué es? Uruguay. Saludos a la banda uruguaya. Saludos de Tandil. ¿Qué onda, Luziati? Nada, me encantaría responderle de los... Pero no... La realidad es que todavía no... No entrenamos. Corremos y no mucho más. De Cachete está muy bien. Está sintomático. Hoy le hacen el hisopado otra vez. Para ver cómo... Cómo está, pero... De ánimo y de salud está muy bien. Gracias por preguntar. ¿Cómo fue el tema de los hisopados? Hoy no volvieron a hacer el... El... Hisopado y creo que... Bueno, todavía no tenemos los resultados. Y el sábado... Qué poco manejo en las redes me pone uno. Nada. Pero sí. Es la primera vez. Estoy debutando. No seas malo. Estoy nervioso. Gracias, Pato. Pero nunca nos cansaremos de agradecerte vestido. Bueno, muchas gracias. Vamos, Tigre. No, no. Instagram no, no. Tengo todo para perder. Nada para ganar. Jamás tendré Instagram, redes sociales ni nada. ¿Te ves como titular? No sé, Ezequiel. Ojalá. Voy a hacer hasta... Todo lo que esté a mi alcance para ser titular, pero... Gran parte depende de mí y otra no. ¿Qué opinas de que hayan firmado los pibes? Bien. Me pone muy contento. Ojalá que sean muchos más los que... Los chicos salidos de nuestras inferiores. Que nutran el plantel profesional. Y que le vaya tan bien como le fue a Luquita Menos. Y a Luquita Hanson. A Joaquí Arzura. Y a otros tantos que... Quizás no les tocó la suerte de jugar en Tigre. Pero sí, lo terminó haciendo en otros equipos. Hacete un Instagram. No. Te agradezco. A Nico le digo que ojalá. El anhelo mío es el mismo que el de ustedes. Es que Tigre vuelva lo más rápido posible a primera. Ojalá. Para eso vamos a rompernos el alma. ¿Hasta cuántos goles? No, no sé. Goles no me vio haciendo hace un montón. Ojalá que vuelvan. En algún momento hice. Ahora ya se cortó. Tu mejor gol en Tigre. No sé. Si tuviera que elegir uno por el significado que tuvo para la gente. Para el club. Obviamente elijo el de Chicago. Grande. ¿Cuánto? ¿Te sentís más cómodo? ¿Con línea de tres o con línea de cuatro? No, línea de tres. Con línea de tres me siento. Ahí soy yo. Soy. No, Nicole pone. ¿Cómo estás? ¿Te sentís? ¿Cómo te sentís futbolísticamente? Bien, Facu. Bien. Físicamente estoy bien. Me entrené mucho en este parate. Y futbolísticamente no sé. Los laburos son en su gran mayoría, por no decirte todos, físicos por ahora. Así que bueno, cuando entremos en la burbuja y podemos entrenar un poco más con pelota. Y hacer algún reducido o algo. Ahí veré cómo estoy desde lo futbolístico. Ni voy a ganar mucho ni tampoco perdí tanto en el parate, la verdad. Campeón de la Libertadores va a ascender este año, ascender a primera. Sin lugar a dudas. Y el de gimnasia también muy importante. Sí, el de gimnasia fue importante porque era la vuelta después de mucho tiempo y ganar. Sirvió para ganar, pero... No sé, tiene que ver con una cuestión de que en el momento donde se dio el gol de Chicago, el plantel, la verdad que era un plantel que la pasábamos muy bien, que creo que era merecedor de semejante ascenso. Y la alegría que se vivió esos días en zona norte, creo que no la volvió a vivir. Seguramente será similar a lo que pasó en Córdoba, pero... La semana previa al torneo de Chicago y cómo se había dado el reducido, creo que no tiene comparación. O sea, fue un mes de un batacazo tras otro. Por eso elijo el de Chicago. Pato, querido, un equipazo, el de 2007, sí. Agus dijo un equipazo del 2007 y sí, para mí también. Es difícil elegir entre... Con qué equipo me quedaría, pero... Yo también tengo la sensación que el equipo del 2007 fue... A mi entender, el mejor de los que yo formé parte. ¿Quién será el capitán ahora que no es Alcoba? Buen tráfico ahí afuera. No, no lo voy a decir. La gente sale de la calle a... ¿Viste? Sí, bien. Bien, Santi, sí, la gente de esa chocha. Todos en el norte salió a tocar bocina. ¿Se enteró? Gracias, Natu. Sí, ¿sabes qué? Lo dudé. Dudé, el tema de las cubanas fue un tema que me tuvo varios días sin dormir. Pero ya estoy grande para las cubanas. Me encantaría, ¿eh? Como que siento que me falta algo. Pero ya estoy grande para andar con el pelo largo. El golazo argentino, ¿eh? Te quiero, Juani. Juani. Es cierto, Chino. Comparto totalmente. Fiel como ninguna. ¿Qué? Cuidate en Tigre para siempre. Ya me vas a putear, Alan. Tranquilo que ya me vas a putear. Y la gopa, parate bien. Julián y Castaño, Román, ¿eh? Sí, ese también fue otro equipazo, Nico. La verdad que sí. Aparte de jugar con la presión que jugamos... Que jugamos ese torneo... Es un mérito... Un plus. Pero bueno. No sé qué toqué, ¿eh? Toqué algo. Ahí estoy otra vez. Sí. Gracias, Valen. Pero ya está. Tengo casi... Estoy llegando a los 40. No puedo andar con Cubana otra vez. No te vayas nunca. Yo también te quiero. No pude leer quién fue el de las cagadas. Pero... Gracias. ¿Se extraña Montillo? Sí. Walter fue, sin duda... Un jugador fundamental para conseguir lo que se consiguió. Y obviamente, un jugador de semejante tamaño se extraña. ¡Hola, Rolo! ¡Ay! Pero no tengas duda, Bauti. ¿Sos, boludo? Sos eterno, ¿eh? Si no te hacés redes sociales, ¿cómo arreglamos para salir? ¡Ay! No leí bien. Nada, pero... Ha volvido a aparecer porque no pude leer. No pude ver. ¿Ves a Baluli? El mejor jugador que compartí plantel. Un montón. Obviamente, el chino tiene sus méritos. El chimi. Pero si tuviera que elegir uno, siempre digo lo mismo. Que para mí, el mejor jugador con el que compartí plantel en Tigre fue el negro castaño. Para mí, palabra santa. ¿Cómo está el plantel después de una semana de entrenamiento? Bien. Hoy nos volvió en la Isopar, como les conté. Y todavía no tenemos los resultados. Así que por ahora, los únicos que perdimos en el camino hasta acá fueron Cachete y Junior. Esperemos que, obviamente, no perder ninguno más. Cachete algo, Pato. Sí, pero ¿de qué? Decime, dame un cumbión, un cuartetazo. Yo te cambio de lo que quieras, ¿eh? El jugador que matas a reír en el plantel. ¿Me preguntaste? Ah, se fue. Que vuelva el negro rincón. Ojalá que algún día pueda volver el negro, obvio. Dice Chucky que pagué. Ah, pero Chucky. ¿Chucky quiere más remero? O sea, debe tener un... Nico de Blas y Diego Castaño. Sí, Nico, comparto. Tal cual. ¿Tenés una...? No, no tengo. No suelo tener ropa en casa. La que uso en los partidos y me piden, voy regalando y nunca tengo en casa. Bueno, acá me están haciendo señas, así que los tengo que dejar. Los quiero mucho a todos, les agradezco. Perdón por tan poquito, porque bueno, pero es la primera vez. Ya vamos a tener otro momento más. Yo quiero una camiseta. Acá ahora después arreglamos con Lucas Calónico y él seguramente te la va a llevar. Bueno, beso grande a todos. Gracias por conectarse o por estar, no sé cómo es. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar